...de los vecinos son los urbanos para ayudar a nuestros municipios vecinos. Sin duda, cuando hay dispensos, yo voy a buscar nuevas alternativas para tirar la basura y para esconder la basura debajo de la tierra. Pues gracias a esta planta, Firsu, hoy estamos innovando, estamos cambiando la manera de hacer las cosas y en lugar de enterrar la basura, lo que vamos a hacer es reutilizarla, reutilizarla para reducir la contaminación, pero también reutilizarla para darle mayor vida a los que tenemos en casa. Con esto, hacemos que hoy sea un día histórico para nuestra ciudad y para nuestro Estado.